Hola a todos, vamos a empezar con este tema de de tendencias de primavera-verano. Nada más denme oportunidad de revisar algo y ahorita vuelvo. A ver, por lo pronto así está. Ok, a ver. ¡Gracias! Hola Carlita, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, hola. No, no, está bien. Si quieres estar aquí, ahorita se está transmitiendo en vivo, en público y todo el show. Déjame nada más lo estoy compartiendo y ya voy para allá. Espérame tantito. Ahí voy. Sí. 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 Ok, bueno, ya con esto es suficiente. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es que es las tendencias de primavera-verano dos mil veintidós porque estar a la moda, además de que nos gusta vestir diferente, pues comunica que estamos actualizadas, que estamos más joviales, frescura y que estamos en evolución. No se trata de vestirnos con las mismas prendas de hace veinte años, que no estoy peleada con eso. Claro que sí podemos vestir con las prendas de hace veinte años, pero dándole ese toque moderno de estos tiempos. Entonces, bueno, pues la ropa puede ser tu mejor aliada o puede arruinar tu imagen. Por eso es interesante saber todo esto. Y bueno, quiero presentarles primero los colores de Pantone, de la empresa que se llama Pantone Color Institute, que es una compañía que se dedica a decir qué colores van a usarse todo el año y por temporada. Entonces, los que proponen esta empresa en tonos, ahora sí que neutros, es estos que podemos ver aquí, que es el Snow White, el Perfectly Pale, el Basil, el Northern Droplet y el Poppy Seed. Si te fijas, son colores neutros que son de esta temporada para que puedan darle una ojeada a todo esto. A ver, espérame tantito nada más. Algo aquí. Estoy teniendo problemas. Muy bien, ya quedó. Ah, bueno. Entonces, estos son los colores neutros que pone el instituto, que se encarga de los colores. Y estos son los colores para primavera-verano, para combinarlos con los colores neutros que acabamos de ver. Y bueno, es el color este que se ve como celeste, que es el Spoon Sugar, que es un pastel azucarado. Y luego este rosa claro, que es un suave y empolvado Goseimer Pink, que tiene un toque ligero y tierno. También este color que se llama Inuendo, con su alta visibilidad y manda un mensaje seductor. Este color azul, Sky Diver, que nos inspira a llegar a nuevas alturas. Este color amarillo, Dadofil, que nos conecta a la espontaneidad de un jardín en primavera. Además, que es un color muy, muy, que irradia felicidad e inteligencia. Y viene de la flor del Narciso. También el Glaciar Lake, que es un color frío, neutro, tranquilo, relajante. El Harbor Blue, que refleja nuestra búsqueda de un lugar seguro. El Coca Mocha, delicioso y que calienta el espíritu. Un color cálido. El color Dahlia, que viene de la flor Dahlia. Es un color morado que destaca y exuda un aire dinámico. Y este color rojo, que se llama Poinciana, que es una declaración con impacto. Acuérdense que el color rojo es energía. Si ustedes quieren llamar la atención, van a hablar enfrente de un público. El color rojo es maravilloso y viene de este árbol. Lo que quieren emanar es la naturaleza, deseos de familiaridad y confort. Son con los de una aventura feliz a través de una gama de relajantes colores atemporales y tonos alegres que homenajean la jovialidad. Entonces, vamos a ver también que el color del año, color of the year, el color del año que esta escuela, este instituto del Pantone, esta empresa, es el Berry Perry. Ese color es una combinación de un tono azul con lila que crea una sensación de tranquilidad con un toque de infusión energética del rojo. El resultado es una mezcla de un azul completamente nuevo, denominado oficialmente como el Pantone 17, 39, 38, que es el que vemos aquí. Y ese color se va a estar utilizando en todo. En todo tipo de prendas, accesorios, vemos aquí los tenis, vemos, o sea, todo monocromático en diferentes tejidos, diferentes texturas. También lo vemos en cabello, lo vemos en accesorios, lo vemos también en maquillaje. Aquí es muy importante recalcar que este color es un color frío que no favorece a la mujer latina, porque nuestro tono de piel es amarillenta en general, ¿verdad? Estoy hablando en generalidades. Por ejemplo, una estación verano-invierno, le queda fabuloso este tono de sombra. Pero si eres de una estación otoño-primavera, yo no te lo recomiendo, a menos que hagas como esta chica, que tiene delineado el ojo en color negro, una pestaña más poblada, más espesa, ahí sí, ¿verdad? Si por ejemplo ella no usara ese delineado ni esas pestañas tan gruesas, lo que haría es que ese tono en sombras en los ojos nos hace ver cansadas, más ojera, en mayor edad. Entonces, por eso la moda lo que te acomoda, por eso se llama lo del día de hoy, la moda lo que te acomoda, tendencia es primavera-verano, porque se trata de ver qué es lo que me favorece a mí de acuerdo a mi propio estilo. Y cuando hablo de mi propio estilo me refiero a nuestro tono de piel, a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de cuerpo, todo eso para que nosotros proyectemos una imagen que nos ayude a lograr nuestros objetivos, que eso es muy importante. Entonces, este color se va a utilizar de una forma, ahora sí, exagerada en los ojos, ¿no? Desde el día, desde la noche, generalmente este tipo de tono pues se usa más como en ocasiones extravagantes de fiesta, pero la moda te dice, no, o sea, lo puedes utilizar desde la mañana. Claro que pues es muy importante a lo que te dedicas, a qué es lo que quieres lograr para ver si esto realmente te ayuda, ¿no? También algo que quiero recalcar, si vas a utilizar un tono de, un tono muy llamativo en los ojos, en la sombra, entonces en los labios, ya los labios deben de ir muy naturales, o con un tono mate natural, ¿sí? Aquí vemos también los labios, bueno, aquí los labios son lilas, pero está en las sombras, aquí vemos también esta actriz utilizando este tono, tanto en la parte de arriba como de abajo, que se ve súper padre, pero a ella le favorece súper bien por su tono de piel, ella es blanca y tiene los ojos claros. Si alguien que tiene el color de su rostro más moreno, no se lo recomiendo si no es con algún delineado negro adicional para evitar ese look de cara cansada, pues de más edad, o a menos que eso es lo que tú quieras comunicar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Ella tiene el color de la sombra, beri peri, pero no tiene ese delineado que les comento, y bueno, ahí la foto le ayudó muchísimo, de seguro tiene muy buena luz, tiene a lo mejor mucho corrector, pero en realidad si tú quieres ayudarte a verte bien en todo momento, pues lo ideal es ayudarte con un delineador negro, ¿sí? Eso sí, tu tonalidad de piel es primavera u otoño. Bueno, ahora vamos a ver la invitación, de hecho, ¿por qué estoy haciendo este programa? O sea, bueno, no es programa en realidad, no es programa, es este, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque mi intención es, mi intención es que las personas, sobre todo, bueno, las mujeres, dejemos de consumir tanto la moda. Mi invitación es a que tengamos un armario cápsula, que es el lujo silencioso, ¿a qué se refiere? Les voy a presentar estas prendas, porque estas prendas son las que yo recomiendo tener en excelente calidad, o sea, ahí es donde sí les digo, inviertan en una buena marca, o deja las marcas a un lado, sino que la tela realmente sea de buena calidad, ¿sí? No de esas que las pones en la lavadora y ya salen con pelusa o así, esas no, sino que inviertas en algo bueno en esto, que son siete piezas, en colores neutros, para que lo puedas combinar con la moda de cada temporada, líneas sencillas, preferentemente sin estampados, para tener un consumo responsable, y cada vez que te hagas una compra, pues meditar, decir, realmente la voy a usar varias veces, porque en la sesión pasada, cuando hablaba de las tendencias de otoño-invierno 2022, 2021-2022, les decía que la gente cada vez compra más ropa y la usa menos, y eso está teniendo un impacto muy fuerte en el ambiente, en el agua, ¿sí? O sea, sabían que para hacer un pantalón de mezclilla se necesitan más de 4.000 litros de agua, entonces si nosotros realmente hacemos conciencia de que a poco se necesitan tantos litros de agua para fabricar un pantalón de mezclilla, y dices, oye, yo tengo 5, y la otra persona tiene 6, y otra persona tiene 10, y otra persona tiene 3, o sea, te quedas pensando cuántos litros de agua gastamos en ropa, en moda, ¿no? Entonces ahí es donde yo les hago esta invitación a que dejemos de consumir y mejor busquemos calidad, y tratemos de llevar la moda de una forma consciente, de una forma responsable. Entonces, bueno, la primera es un blazer amplio, pero por ejemplo, este blazer amplio yo no lo recomiendo para un tipo de cuerpo de caderas prominentes, porque lo que hace este blazer es ampliar más la cadera, entonces en este caso yo recomiendo que el blazer sea corto, ¿sí? O sea, todo lo que yo les voy a recomendar en esto del armario cápsula, es para que ustedes lo compren de acuerdo a su estilo, ¿verdad? O sea, a su tipo de cuerpo, no para que se vayan por este modelito exactamente. Por ejemplo, este modelo yo no se lo recomendaría a alguien que sea de hombros o de espalda muy prominente, porque esa manga, o sea, ese escote, o sea, la parte de aquí, lo que tiene, hace el toque de más hombro, entonces yo no lo recomendaría, ¿sí? También, ah, bueno, entonces la segunda opción es el vestido, el básico vestido negro, el little black dress, ese es el que recomiendo. El número tres es el pantalón de mezclilla, también de acuerdo a ti, ¿verdad? Que vaya de acuerdo a tu cuerpo, de acuerdo a que se te vea muy bien, ¿verdad? De acuerdo también a tu estilo de vida, por ejemplo, si lo llevas al trabajo, yo no lo recomiendo que vaya roto, o que vaya muy deslavado, muy moderno, a menos que te dediques a algo de publicidad, de mercado técnico. La camisa blanca, la básica camisa blanca, esa la llevas con todo, es combinable con todo, para muchas ocasiones, esa también de buena calidad. También las ugly sandals, ahorita está muy de moda y te las puedes poner con todo, miren, aquí hay varios ejemplos, aquí vemos que con vestido, con short, para el picnic, para el trabajo, para todos lados, y pues son súper cómodas. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo pie plano, y tengo que usar zapatos que tengan el arco ya hecho, ¿no? Entonces, la idea es que cuando tú vayas caminando, vayas cómoda, porque cuando traemos un calzado incómodo, se nos nota en la cara, y aparte no queremos así como caminar más, y no queremos a lo mejor hacer más cosas que si traemos un calzado cómodo. Entonces, a mí me encanta esta tendencia, yo la, me encanta para, para no, si ya no está, seguirla, ¿no? Pero qué padre que está, porque se está adaptando mucho a nosotros, sobre todo por la pandemia. Por eso, eso es lo importante de la moda, que la moda va cambiando de acuerdo a las épocas, y después de la pandemia, o sea, hubo una nueva era en la moda, donde se vale ponerte tenis, o este tipo de sandalias, que están así fuera de lugar en hace 10 años, 5 años, y ahorita usar un traje con este tipo de sandalias, digamos que está dentro de, de lo que se está usando actualmente, que fue lo que ha dejado la pandemia, ¿no? Ropa de casa, para también usarla afuera. También el, la chaqueta, la, la chaqueta de piel, ¿no? La básica, la típica chaqueta de piel, esa, ahorita, yo, yo no les recomiendo la moda actual, que ahorita lo vamos a ver más adelante, que se usan súper grandes, yo no lo recomiendo, yo recomiendo algo más, este, si vas a invertir en una buena chamarra de piel, bueno, que sea una, que te vayas a poder poner, pues, ahora sí que toda la vida, ¿no? Porque esas duran muchos, muchos años. Otro es el boiler suit, pero aquí, por ejemplo, ella, yo, yo digo, pues, ¿en qué gasolinera trabajas, no? O ella, o ella, ¿de qué penal te saliste? O sea, yo, por ejemplo, veo esos colores y digo, ay, no, ¿no? Bueno, yo, a mí me encanta saber la psicología de los colores y, por ejemplo, este tipo de color, también en el libro de Un Mundo Feliz, que, que decían, oye, pues, a los, a los gama, los vestían de color kaki, pues, para que no pensaran, ¿no? Para que no, no tuvieran ideas, ¿no? Para que no levantaran la voz, ¿no? Entonces, ay, no, ya a mí, para mí, ese color, digo, yo lo, yo lo que digo es, combínenlo con dorado, ¿verdad? Ya el dorado, que es un color, este, pues, ahora sí que radiante, el dorado le, le eleva la vibración a todos los colores, ¿no? Entonces, qué mejor a estos, ¿no? Pero a mí, definitivamente, yo veo esto y digo, ay, no, qué miedo, ¿no? Entonces, yo propongo algo así, algo más, digamos, digamos, elegante, algo con más, este, digamos, digo, a menos que, que cada quien, ¿verdad? Pero yo les digo, en base a lo, a lo que yo sé, las mejores recomendaciones. Entonces, bueno, esto es lo que yo les propongo, son siete prendas. Y bueno, vamos a hablar acerca de la mezclilla en el 2022, cómo se va a estar utilizando la mezclilla. Y aguas, les vuelvo a recordar, para hacer prendas de mezclilla, se desperdicia, hay mucho derroche de agua. Así que, pues, tengamos un consumo responsable. Nuevamente, lo vuelvo a recalcar. Y bueno, vemos, por ejemplo, este pantalón de mezclilla, vemos que vienen amplios, vienen amplios, o sea, vienen sueltos. Y miren, la transparencia, viene de tendencia a las transparencias donde dejan ver todo por atrás. Bueno, vemos más pantalones amplios, más pantalones amplios, unos, y vienen a la cadera. Ahorita viene la moda nuevamente, como de los años 2000, vienen a la cadera. Entonces, sí es importante que si vas a utilizar un pantalón que te llegue a la cadera, pues, que sea de tu talla. Porque luego, si quedan apretados, es contraproducente. De hecho, a mí no me agrada mucho eso de que lleguen a la cadera. También las bermudas, que es una prenda, para mi gusto, que no es, pues, muy recomendable, ¿no? No es muy recomendable, pero ya es cuestión de gustos. Es de acuerdo a lo que quieres comunicar. Por eso, cuando doy cursos de asesoría de imagen, bueno, de imagen personal, me gusta saber cuáles son las metas de las personas para poderle ayudar en su imagen. Aquí, por ejemplo, vemos estas bermudas, son bermudas, parece falda, pero son bermudas, con un montón de piedrería. También vemos este tipo de pantalones, con un montón de producción, un montón de lavados, y, pues, entre más lavado, entre más, digo, entre más delgada la mezclilla y más rota, tiene más proceso químico y es más contaminante. Ay, sí, o sea, qué mal, ¿no? Yo veo eso y digo, ay, cuánta contaminación, ¿no? Pero digo, digo, por eso les comento, ¿no? Está bien, pero no es como que, ay, está de moda, lo quiero, ay, está, o sea, es como, esa es mi intención, ¿no? Este, aquí vemos este overall de mezclilla en un color así como, me gusta pensar como lila con rosita, que está muy de tendencia esos tonos en esta temporada. Otro pantalón, si te fijas, como de pedacería, cosidos, o sea, mucha pedacería, eso también está con todo. La logomanía en los pantalones de mezclilla también está de tendencia. Yo, por ejemplo, lo que no recomiendo es que, si tú tienes piernas gruesas, pues, no lo utilices, porque lo que va a hacer es más volumen. Y luego, sobre todo, si la logomanía está en líneas horizontales, lo que va a hacer es que te va a enchar, o sea, si eres de piernas muy delgadas, está perfecto este tipo de estampado. Aquí vemos también un conjunto, todo de mezclilla, como un tipo saco, un top, unos shorts, todo de mezclilla, también está de tendencia, con logomanía. Otras bermudas de mezclilla. Otro, como especie de overall, de mezclilla, vean qué hermoso está. Miren qué precioso, o sea, con varios colores. Las mariposas están de tendencia, mucho de tendencia, o sea, si empiezan a haber mariposas por todos lados, es porque la mariposa en accesorios, en ropa, en todo, en todo está ahorita muy de moda. Y, bueno, entonces, miren qué hermoso, me encantó. Pero, miren, por ejemplo, estas bolsas dan volumen. Este tipo de, bueno, la verdad es que este yo lo recomendaría para un tipo de cuerpo 8, o reloj de arena, o también, si no, nada más. Y, bueno, aquí vemos otro pantalón, miren qué hermoso. Bueno, o sea, el acabado, ¿no? Que también, digo, entre más colores, entre más cosas, ya saben, uso de químicos, pero miren qué acabados de los diseñadores, tantos colores, el, el, todo el proceso. Aquí, este pantalón me encantó, es de mezclilla, vean, todo el, el acabado que tienen, el estampado, el corte me fascina que no sea la cadera, o sea, es bien importante, miren, a la cadera, y más, y más arriba. Este está fabuloso, este es el que más recomiendo, porque así agarra todas las carnes y se quedan todas en su lugar, y aparte, pues, está más favorecedor, la verdad, favorece más a todos los, los cuerpos. Miren este, el conjunto de saco, bueno, no es saco, es como, como un blazer de mezclilla con un pantalón, con piedrería, este, con transparencias, otro pantalón con piedrería, aquí vemos también, este, camisa de mezclilla con pantalón de mezclilla, o sea, en la, en las reglas de elegancia está prohibido usar mezclilla con mezclilla, sí, pero ahorita en esta tendencia 2022 está con todo, sí, entonces, es momento. También, aquí vemos esta falda de mezclilla con ese acabado al final, yo no recomiendo, por ejemplo, las faldas que llegan a esta altura, porque, pues, achaparran, acortan la estatura. Esta está fabulosa, me encanta la abertura que tiene, de desahogo, miren la mariposa que bella, pero si se fijan a la cadera, aquí también está, este, es, esta blusa interesante que parece como entre, es una blusa como saco de mezclilla, o sea, miren qué diseños tan locos han presentado, miren esta falda de tablones, asimétrica, o sea, la mitad tablones y la otra mitad con botones, este otro pantalón, miren la mezclilla, lo, lo, el top de mariposa, qué bello, viene mucho la mariposa, viene mucho el estampado de animales, ahorita vamos a hablar acerca de eso, entonces, bueno, ya vimos todo esto referente a la mezclilla, mezclilla, blusas de mezclilla, entonces, si ustedes tienen por ahí un pantalón de mezclilla que ya no les queda o así, oigan, pues, a ver qué pueden hacer de maravillas, las que se dedican a, a confeccionar ropa, bueno, pues, va a estar fabuloso que le den una segunda vida a, a esos pantalones que ya no nos quedan, miren este otro diseño, como una capa, o sea, como, con, con caída, y bueno, este también, este boiler suit, qué hermoso, ¿no? Este todo de mezclilla, está muy favorecedor para todos los tipos, bueno, en general, para todos los tipos de cuerpo, ahí, por ejemplo, sería quitarle hombreras para las que son muy, que tienen mucho hombro, o, 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 o ponérselo para, por ejemplo, el tipo de cuerpo A, ese está fabuloso. Ahora, también vienen mucho los pantalones cargo, miren, aquí están los tipos de cuerpo, este, y los pantalones cargo realmente yo no los recomiendo porque, es como, pues, un pantalón de, así como pata de elefante, ¿no? Y, además, en la parte del muslo, pues, le aumentan con una bolsa, entonces, yo, realmente, esos, esos pantalones cargo son para, por ejemplo, bomberos, o cuando estás en la montaña, que necesitas traer ahí, por ejemplo, tu navaja, o, o, o algo para el trabajo, ¿no? Entonces, ahorita lo pusieron así como de moda para salir, entonces, a mí no me termina de gustar, yo no recomiendo invertir en este tipo de prenda, pero ya, cuestión de gustos, yo no lo recomiendo, ¿eh? Yo no recomiendo, porque aparte acorta, o sea, si, por ejemplo, mides más de 1.70, está fabuloso, sí, pero yo no lo recomiendo, mira, algo así menos, o sea, porque todo eso acorta, todo eso acorta, igual, ¿no? Las bolsas a esta altura, o sea, si, por ejemplo, trabajas en un taller mecánico, si trabajas en algo de montaña, en algo donde realmente esas bolsas van a ser, este, útiles, ah, pues, fabuloso, ¿no? Pero yo lo que digo es, a lo mejor se acaba la moda y tú lo vas a seguir utilizando porque se te hizo muy útil, ¿no? Entonces, a veces, por eso digo, la moda lo que te acomoda, entonces, pero está padre cuando dices, es algo que uso siempre, y luego, ay, lo pusieron de moda, ay, qué padre, ¿no? O sea, es fabuloso. También otra cosa es el color rosa en todas sus gamas posibles, o sea, rosa monocromático, pero en diferentes tonalidades e intensidades, ¿sí? Y también, o sea, está de tendencia los zapatos rosas, puede ser desde plataformas, sandalias, chanclas, botas, todo, pero en color rosa está de mucha tendencia, se me hace algo muy, si no estuviera en tendencia se me haría algo muy atrevido, pero ahorita está, y bueno, qué bonito, qué bonita moda, la verdad me agrada mucho. Bueno, para todas las amantes del color rosa, pues, es algo padrísimo, y aquí vemos algunos ejemplos de cómo se mezcla rosa con rosa, y algo que quería comentarles también, el rosa pálido, que está de tendencia, el que vimos hace rato del Instituto Pantone, el rosa claro no favorece mucho para la tonalidad primavera-otoño, ¿sí? Miren, aquí podemos ver a Thalía, que ella es de una estación primavera, y está utilizando colores en su maquillaje y en su cabello que le favorecen, en la foto de este lado, y acá vemos que está utilizando colores que no le favorecen, ¿sí? O sea, en ambos se ve linda, pero en uno se ve más jovial y en el otro necesita como más maquillaje, más corrector, para que no se vea cansada, ¿sí? Y a veces tú puedes andar súper bien, pero los colores que estás utilizando hacen que te veas cansada, demacrada, o que te duela la cabeza, ¿no? Por ejemplo, tengo una alumna que ella es de estación verano, que es muy blanca, tiene ojos claros, y un día se pone un color que le pertenece a primavera, y todo el mundo en el trabajo le estuvo diciendo, oye, ¿te sientes mal? ¿Te duele la cabeza? ¿Estás enferma? Y ella, no, no estoy bien, dice que te ves muy roja. Y yo, pues sí, porque usaste colores que no son para ti, porque tú misma ya tienes los colores en tu rostro, y no necesitas ponerle tanto color como alguien que es otoño-primavera, porque no, o sea, te va a pasar eso, y ahí porque te lo dicen, hay personas que no te dicen nada, ¿verdad? Obviamente, y además en estos tiempos, pues, ¿qué te van a estar diciendo? No te dicen nada, la gente ya no te dice nada, pero lo piensa. Entonces, y bueno, estas son las estaciones, primavera, donde está todo lleno de color, verano, que está pálido, son los pasteles, aquí otoño, que son los colores quemados, invierno, que son los colores intensos, y bueno, aquí vemos el círculo cromático, que se divide en dos colores cálidos, porque está el amarillo, o sea, de la mitad para arriba, todo esto es cálido, y acá el azul, todo esto es frío, ¿sí? Entonces, ahí para, aquí están los colores fríos, los colores cálidos divididos por su intensidad. Eso nos sirve a nosotros para saber en dónde ubicarnos a la hora de arreglarnos, pero algo que les quería decir, eso es del pecho para arriba. O sea, si tú usas colores que no son de tu estación, del pecho para abajo, no importa, no importa porque, porque ya no, ya no te hace impresión, o sea, en tu rostro, ¿verdad? Entonces, este, es, lo importante es el rostro, ¿sí? Ahora, otro, otra cosa de, que de, de supertendencia es todo de blanco, ¿no? Como si fuéramos yoguistas, pero sin ser yoguistas. O sea, ahorita está el look totalmente blanco y solamente la atención se pone en accesorios, en las texturas y los patrones, ¿sí? O sea, patrones pueden ser, algunos como, por ejemplo, aquí, no sé si se alcanza a ver, que tiene así como un tejido, patrones, ¿no? O, o diferentes tonalidades de blanco también, porque a veces hay un blanco muy claro y hay blancos más oscuros, o sea, hay blancos como más, este, marfiles, también se puede utilizar así. Y, y bueno, para saber que está de, de tendencia, este, esto que evoca la paz, que me encanta, que, que vestirnos de blanco en un tono pacífico, ahora también colores pasteles, especialmente el lila y el verde empolvado. Este es el verde empolvado y este es el lila. De hecho, este manicure es el que viene de tendencia en el 2022. O sea, las uñas, este, cuadradas o redondeadas ya quedaron en el olvido. Pero ahorita viene todo en puntiagudo, que, pues, para mí no va a ser una moda que voy a seguir porque no, no, no va con mi estilo de vida. Pero si va con tu estilo de vida, ah, pues, qué fabuloso, ¿verdad? Porque me puede gustar, pero no, no, o sea, imagínate, entonces, voy a dejar de hacer cosas para tener estas uñas así. Digo, ahí ya cada quien pone en, en la balanza que le favorece, que no, ¿verdad? Ahí es donde nosotros hacemos nuestro estilo propio, nuestra marca personal. Y, bueno, aquí vemos los estampados que están en lila con verde, también combinado con amarillo suave. Aquí vemos amarillo suave, vemos el amarillo con lila, vemos el rosa claro acá, el rosa claro, amarillo, lila, el azul claro. Vemos todas estas combinaciones que, en realidad, a las mexicanas, que somos de, mexicanas que parecemos mexicanas, ¿no? No, o sea, pieles amarillentas, los pasteles nos opacan el rostro, nos restan brillo. Entonces, nosotros con accesorios, pues, le levantamos, ¿no? O sea, hay que ser, digamos, creativas a la hora de vestirnos con esta moda, que a mí me encanta, a mí me encantan estos colores pasteles, se me hacen súper bonitos, súper agradables. Entonces, el azul claro, aquí vemos otros ejemplos de rosa pastel con el celeste, con el verde claro con blanco. Todas esas mezclas se van a ir, ahora sí que combinando. Miren los zapatos, estos zapatos también, bueno, sandalias que vienen de tendencia, así puntiagudos, uñas puntiagudas, los zapatos puntiagudos, lo cual quiero comentarles que eso favorece mucho. Por ejemplo, una uña puntiaguda va a alargar tu uña, la va a estilizar. Al igual, utilizar zapatos puntiagudos también alarga y estiliza tu imagen, sobre todo si los zapatos son del mismo color del pantalón, es muy favorecedor, ¿sí? Y bueno, la sombra verde, la sombra verde en los ojos, así como el color beri-peri, también va a ser de súper tendencia en los ojos. Bueno, aquí con el de este yo traigo el color beri-peri, pero no sé si se nota por la luz y por esto del virtual, pero bueno. El estampado de rayas verticales, me encanta, chicas, me encanta, porque eso ayuda muchísimo a vernos mucho mejor, ¿sí? A vernos más delgadas, a veces queremos vernos con unos kilos de menos, bueno, esta moda está fabulosa. Entre más delgada la raya es mejor, yo lo recomiendo más, ¿no? Porque hace más el efecto de disimular, pero si no, también está fabuloso así, sobre todo cuando, por ejemplo, ahí donde está mi mouse, la raya negra fuera justo en la parte de la silueta, rayas negras justo en la silueta, eso ayuda muchísimo a definir más la figura. Entonces, bueno, aquí tenemos más ejemplos de cómo viene con todas las rayas verticales, que me encanta, porque siempre rayas horizontales, y las rayas horizontales que hacen mayor volumen, y yo veo que muchas chicas luego traen las rayas horizontales, y luego se ven en una foto y dicen, ay, ¿por qué me veo así? Y yo por acá, ¿por qué traes una blusa con rayas horizontales? Pero yo me quedo callada, yo digo, ay, Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, las rayas horizontales como estas, en la parte del pecho, en el caso de que tú digas, ay, quiero que se me vea más amplio, bueno, está fabuloso ahí, pero si no, pues todo lo contrario, ¿sí? Aquí aunque se ven un poco diagonales, pero bueno, está de tendencia, este tipo de cosas, evítenlo, ¿no? El cambio de estampados a lo largo de una falda, y ahorita está muy de moda eso, pero mira, si mides más de 1,70, 1,65, está bien, pero si no, esto acorta la figura, ¿no? El tener este tipo de cenefas, yo le llamo. Entonces, hay que evitarlo, miren este vestido que precioso en rayas verticales, así que si ustedes ven, este, o tienen ahí en su armario algo de rayas verticales, pues ahorita está de tendencia, ¿sí? Este, miren estos, este vestido camisero, este, estos vestidos, ¿no? O sea, la falda, por ejemplo, una falda de líneas verticales, favorece mucho para el tipo de cuerpo A, que ayuda a, 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 ahora sí que a estilizar la cadera, ¿sí? Entonces, puede ser con una blusa, pegadita, con un escote UV, algo de este tipo, así más, más, este, abierto, con una falda de tablones, también los tablones delgados, hacen ese efecto que hacen las líneas verticales, entonces puede ser una falda de tabloncitos, este, de, de muchos tablones, así delgados, que ahorita lo vamos a ver en tela satinada, que ahorita la tela satinada está de moda usarla tanto en el día como en la noche, porque yo, una regla de las elegancias dice que los brillos no se deben de usar en la mañana, pero bueno, ahorita esta moda está así, ¿no? De que es de la mañana, ¿no? Claro que si trabajas en un, en un, este, bufet de abogados, en un banco, bueno, pues hay que llevar así como ciertas reglas, ¿no? De, de vestimenta de acuerdo a, a, en donde estés trabajando. Eh, también, bueno, aquí vemos los sacos, saco, o sea, ahorita hay mucho estampado, o sea, puedes llevarlo arriba, abajo y en diferentes, este, grosores y está fabuloso. Otra cosa que está de tendencia son las transparencias. De hecho, esta, este, esto de las transparencias está rastrando, desde el año pasado, desde otoño, invierno, 2022, y sigue actualmente, claro que ahora con estampados de flores, o no necesariamente con estampados de flores, puede ser simplemente liso, pero ahorita las flores están de mucho, de mucha tendencia, por eso es muy común que veamos, este, todo lo que estoy diciendo, que esté empalmado, o sea, vamos a ver prendas que tienen de todo, ¿no? De, de todo lo que he dicho así, por ejemplo, todo lleno ahí, ¿no? Entonces, este, bueno, a mí lo que, lo que, lo que se me hace así, viene, 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 este, atrevido, es vean, este, transparente, esta transparencia, o sea, se, se nota todo, o sea, dejan todo al descubierto, entonces, este, pues ahí, aquí por ejemplo, se ve la ropa interior, ¿no? Entonces, ahora sí que, está de tendencia, ya es cuestión de cada quien, que quiera, llevar esta moda, yo por ejemplo, lo que tengo, que lo he utilizado, es nada más en blusa, pero ya en falda, pues no, todavía no me atrevería, también, este, el jumpsuit, está también de tendencia, ahora con aperturas asimétricas, aquí vemos que, ya les había dicho que, desde el año pasado, desde las tendencias del año pasado, se están manejando las aberturas, por todos lados del cuerpo, y bueno, esa tendencia, les iba, les dije que iba a seguir, iba a continuar, es lo que, digamos, la vestimenta del futuro, entonces, esta, estas aberturas, aquí las vemos, las vamos a ver más seguido, monos estampados, volantes, aquí vemos estos volantes exagerados, por ejemplo, alguien con cadera prominente, yo no le recomiendo usar volantes, porque le dan más, este, volumen en el área de las caderas, drapeados estratégicos, aquí vemos un drapeado, este, me encanta, porque es una especie de cinturón, pero está puesto en la prenda, a mí me encanta esa ropa inteligente, que hace esos efectos de cintura, que yo ya les he dicho, que si quieres verte bien atractiva, la cintura, o sea, cómo le hacen para vender ropa, cuando quieres vender ropa, pues, a cinturas la ropa, si no a cinturas la ropa, no se ve atractiva, entonces, por eso es interesante, con la ropa, cómo hacerle para generar una cintura, y con los colores, con ciertas prendas, podemos lograrlo, también transparencias, o sea, imagínate, como les decía, Jungstead, con transparencias, este, con lentejuela, con brillo, entonces, bueno, ahí vayan tomando nota, la perfecta, es la, la chamarra de piel, la chaqueta de piel, este, nada más que ahora, oversize, ¿no? Grande, yo realmente, no recomiendo invertir, en una prenda de este tipo, se me hace un derroche, de, además de dinero, de recursos naturales, ¿sí? Entonces, no le veo caso, sinceramente, soy honesta, este, yo, yo les recomiendo, por ejemplo, algo, que, por ejemplo, vean, vean esta chaqueta, la de aquí atrás, la blanca, esa yo se la recomiendo mucho, al tipo de cuerpo A, porque el color es claro, y tiene hombreras muy marcadas, ese está fabuloso, o también para un tipo de cuerpo H, o un tipo de cuerpo I, este, nada más, a todos los demás, ya no lo recomiendo, y por ejemplo, este, esto de los flecos, está genial, por ejemplo, si lo que quieres es, depende mucho de los flecos, si hacen mucho volumen o no, por ejemplo, si tienes mucho volumen del busto, lo recomendable, es no ponerle, no cargar tantas cosas, o sea, lo ideal, es usar un escote V, muy pronunciado, o sea, pronunciado puede ser algo así, yo me refiero, claro que un escote más pronunciado, mira, los escotes pronunciados siempre son favorecedores para cosas, para la mayoría, tendría que haber el caso de cada quien, miren, chequen esta chaqueta, qué terrible el cinturón hasta abajo, ahorita se está, o sea, volvió la moda de utilizar las cosas a la cadera, entonces eso, en general, la mujer mexicana, la mujer latina, pues no es muy alta, o sea, tú vas, por ejemplo, a Europa, Rusia, o Estados Unidos, y las mujeres son más altas, sí, miden unos 70, unos 80, aquí, este, en Latinoamérica, las mujeres andamos entre unos 50, unos 60, ya cuando mides unos 70, o sea, te vemos altísima, ¿no? Pero si te vas a otros países, no, 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 es normal, entonces, ese tipo de prendas, y de hecho, les voy a comentar, la moda actual está muy, muy, muy para, muy favorecedora para ellas, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser muy inteligentes, y decir, oye, yo no me voy a guiar por eso, ¿sí? O sea, eso no, no va a ir conmigo, ¿no? Porque entonces, ¿sabes qué? Vas a ser víctima de la moda, ¿no? Y además, yo, la invitación es ser conscientes de que, oye, este, ya no por dinero, puedes decir, ya, yo tengo mucho dinero, no, o sea, lo que hay detrás de, de, de contaminación, de, de desgaste, de recursos naturales, este, y bueno, aquí son otras, este, otros modelos de chaquetes que también son recomendables, por ejemplo, estas líneas, ayudan, o sea, por ejemplo, siempre que veas, este, líneas, todo, por ejemplo, esta línea está favorecedora, porque adelgaza, ¿no? Lo que son líneas verticales adelgazan, esta línea vertical adelgaza, o sea, eso, eso es algo como, siempre los detalles, nuestra imagen está hecha de los pequeños detalles, o sea, no es, a veces queremos hacer algo grande, no, no, es todo, o sea, son los detallitos, ¿no? Eso es la imagen, y bueno, aquí vemos otra chaqueta, en color blanco, que yo ya les dije, yo no, yo no estoy a favor de esa moda, los blazer XL, tampoco, yo por eso dije, ay no, esto yo no lo recomiendo, o sea, ¿cómo vas a traerte un blazer XL? Para que en la siguiente temporada, ya no, no, entonces lo vas a usar para dormir ahí en tu casa, o qué, o sea, ¿a dónde va esa ropa, no? Bueno, hay muchas tiendas que ya la reutilizan, que te dicen, traite tu ropa, y nosotros acá hacemos algo, sí, pero eso es gasto de energía también, pero bueno, ya cada quien, ¿no? Digo, me da mucho gusto que hagan ya eso las tiendas, ¿no? Que toman tu ropa, y con esas telas vuelven a hacer algo, ¿no? Pero pues, hay que, hay que procurar usar más nuestra ropa, ¿no? El hacer compras meditadas, de decir, ¿cuántas veces la voy a usar? O sea, realmente voy a usarlo. Y así nosotros ya damos la respuesta. Los flecos. Ay, esto de los flecos me encanta, porque es igual que las líneas verticales, hace el mismo efecto de las líneas verticales, entonces, estiliza, estiliza, claro que, por ejemplo, esto, yo ya les dije que yo le llamo cenefas, porque son flecos cortos, ¿sí? Son flecos cortos, entonces, otorgan volumen, por ejemplo, alguien como el tipo de cuerpo H, un tipo de cuerpo I, un tipo de cuerpo triángulo invertido, está fabuloso este tipo de vestido. Por ejemplo, un tipo de cuerpo 8, un tipo de cuerpo reloj de arena, pues, ya les he dicho, ¿no? No necesitan tanta, tanta cosa, ¿no? Es nada más con que definan la cintura, porque luego a veces ese tipo de cuerpo, es atractivo, y lo que hacen es este, a veces, ahí, me he encontrado con chicas que tienen traumas por acoso, o porque se les quedan viendo, entonces, lo que hacen es, ¿sabes qué? O sea, todo aguardo, ¿no? Y así. Y bueno, ya es cada quien, Ya es cuestión de cada quien, pero acuérdense que la belleza es inspiradora. Y bueno, los flecos me encantan, así que hay que aprender a utilizarlos. Miren, por ejemplo, en la altura del estómago se me hace fabuloso, porque, o sea, si tienes las tiras ahí, lo que están haciendo es estilizar, es este, claro, si tienen brillos, pues, llaman la atención. Ahí lo correcto es de que si tú quieres estilizar el área del estómago, pues que las tiras sean delgaditas y que no sean así brillosas, que no llamen mucho la atención. Y bueno, miren, entonces cuando veamos vestidos todos llenos de tiras, está fabuloso, ¿no? Es, es algo que está de tendencia, nada más que, pues entre menos es más, ¿no? O sea, que sean como toques. El año pasado ya se habían visto los flecos, pero de una manera moderada. Ahorita ya es algo más exagerado, ¿no? En todo el cuerpo. Y bueno, aquí vemos que también se usan los flecos en las chaquetas, cosa que está fabulosa. Por ejemplo, si tú dices, ah, yo quiero que se sienta como que hay más pecho, ah, bueno, puedes utilizar este tipo de flecos en esta parte, ¿no? Es algo estratégico. Es algo estratégico cuando dices, oye, quiero, este, casi no, casi no tengo, ah, bueno, está fabuloso, pero si tienes, pues evítalo, ¿no? Evítalo. Ahí, por ejemplo, si tienes mucho pecho, yo te recomendaría que nada más dejaras como este, esta piedrería justo encima del pecho para que la parte del pecho esté liso, ¿no? Entonces es como, le da armonía, le da como proporción. Y bueno, por ejemplo, este tipo de bolsas así verticales son súper favorecedoras para estilizar el área del estómago, porque son líneas verticales. Aquí vemos otro. Por ejemplo, yo no recomiendo los flecos así mero abajo porque acortan, ¿no? Este, aparte, ¿dónde está la cintura? Entonces, este, pero por ejemplo, para la altura del pecho está fabuloso, ¿sí? Aparte, a la hora de utilizarlos los usamos abiertos, que eso también me encanta. Un, un, un blazer, un saco, este, un abrigo. Bueno, el abrigo, pues hace frío a otras etapas, ¿no? Pero los sacos sobre todo, pues lo ideal es usarlos abiertos, ¿no? Porque cuando los usamos cerrados, estamos diciendo, ay, estoy cerrada la comunicación y no quiero negociar contigo. Entonces, si eso quieres, este, comunicar, ah, bueno, está fabuloso, pero si no, pues lo ideal es, ¿no? A veces dices, ay, ¿por qué el cliente no me hace caso? Ay, ¿por qué me trataron así? Pues porque traías el saco cerrado, ¿no? O sea, es algo inconsciente que la gente siente, ¿no? Comunica. Entonces, bueno, los flecos ya vimos, ¿no? Que, miren, aquí en la, en la parte de los bolsillos, este, y bueno, otra cosa que va a estar de tendencia es el combo de vestidos con pantalones. O sea, yo, por ejemplo, yo se me había puesto vestidos, pero con leggings, pero no con pantalones. Y bueno, ahorita va a ser con pantalones. O sea, imagínate vestido con pantalón de mezclilla, pero mira, si te fijas, el vestido que aquí pone la modelo, es un vestido como que, como que abierto, que se cierra con un listón. Entonces, así puedes lucir como que el vestido con su cauda o la cola y luego ya el pantalón. Entonces, está padre, ¿no? También, o sea, se va a usar con vestidos camiseros como esta, que a veces es una camisa larga y abajo el pantalón. Entonces, pues bueno, o sea, ahí yo, concéntrense, siempre y cuando se defina la cintura, siempre y cuando se defina la cintura. Otra cosa de tendencia es el estampado animal, pero no el animal print de tigre, de cebra, que esos son clásicos, ¿no? Que no pasan de moda, pero lo que está ahorita de tendencia, o sea, más fashion, es animales, ahora sí que, este, literal, ¿no? No el animal print. O sea, aquí vemos, por ejemplo, la cebra, vemos el caballo, vemos los caracoles, el tigre, el pato, o sea, este, vemos aquí una blusa de gatos, un vestido con caballos, a veces pueden ser como difuminados, pero también eso está de tendencia, así como que animales difuminados, jirafas, pero bueno, los caballos están de tendencia, van a haber muchas cosas de caballos, o de animales como, como de zoológico, ¿no? Este, que hay, no me gustan los zoológicos ya, la jirafa, el rinoceronte, el elefante, la foca, o sea, ahora sí que, las mariposas, como les comentaba, que viene mucho todo de mariposas, este, y bueno, miren, las minifaldas, también, vienen cortas, muy cortas, y tristemente a la cadera, ¿no? Qué fatal, ¿no? Yo les digo, la moda lo que te acomoda, este, por ejemplo, si es, si lo usas con un top, pues está bien, ¿no? Pero ya cuando lo usas con una blusa larga, y es donde, ya no, 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 ¿verdad? Este, y bueno, asimétrica, miren, aquí vemos, faldas asimétricas, de un lado más corta, de un lado más larga, eso también viene mucho, aquí vemos otro ejemplo, de todo rosa, la minifalda, las flores, este, aquí, miren, esta falda, me encanta que no sea la cadera, o sea, yo les recomiendo, no usen falda, no sea la cadera, este, no es lo ideal, y bueno, me encanta este look, para minifalda, el color block, bueno, es una herramienta, que sirve, a la hora de vestir, aquí es, vestir por bloques, ¿sí? es el uso de colores lisos, sin estampados, de hecho yo, a mí me gusta mucho vestir así, porque los estampados, muchas veces marcan las pautas de la moda, es como por ejemplo, me compro un vestido de caballos, oye, no, pero el próximo año, ya no se usan los caballos, una cosa es, ay, me gustan mucho los caballos, me la voy a seguir poniendo, ¿verdad? Pero, pues ya no estás actualizado, ¿no? Entonces yo por eso, uno de los comodinos que yo utilizo, y que me encanta, además, o sea, yo, yo, me gusta mucho, porque así puedo conservar la ropa por más tiempo, es ropa lisa, ropa lisa, y con los accesorios, uno le da ese toque moderno, ¿no? Por ejemplo, aquí traigo yo mis accesorios de florecitas, con un color lila, entonces ya, ya, me veo moderna, y puedo traer una blusa de hace mucho, y no pasa nada, ¿no? Entonces, el color block, eso es lo que me gusta de esta moda, y bueno, viene de tendencia, nada más hay que tener en cuenta que hay que vestir hasta de, hasta con tres colores, claro que hay diferentes reglas, donde hay, donde entran los neutros, donde entran los colores complementarios, entonces ahí es donde hay que, es muy divertido, o sea, a la hora de vestir se hace súper divertido, este, esto de, de los colores, pero bueno, el color block es, se requiere, son tres colores, tres colores del círculo cromático, y entonces, zapato, pantalón, falda, blusas, etcétera, tiene que estar, estar dentro de esos tres colores, aquí ponemos un ejemplo, donde trae, este, zapatos, vestido, el abrigo de diferente color, aquí tiene otro ejemplo, bueno, aquí nos salen los, los zapatos son amarillos, este, ah, bueno, aquí también monocromático, el color block monocromático, donde tú puedes utilizar hasta tres colores del mismo tono, pero diferente intensidad, o tonalidad, pero mismo color, entonces, eso también está, está muy de tendencia, todo liso, y lo, y la magia lo hacen los accesorios, porque ya lo he dicho, está, es incorrecto vestir liso, 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 y nada de accesorios, no, si vas a vestir liso, 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 es un accesorio, que, que sea el foco de atención, aquí vemos, por ejemplo, el collar, de hecho, viene mucho este tipo de, de gargantillas, o los aretes grandes, grandes, ¿no? Aquí también vemos, por ejemplo, el foco de atención, lo trae en los aretes, y también en los zapatos, ¿no? Y bueno, aquí el totum, revolutum, déjame nada más, voy a quitar esta, porque, no sé, porque se quitó el movimiento, aquí es el revoltijo de todo, ay, no, es un caos, ¿no? O sea, por eso, esto de saber la moda, a veces dices tú, pues, ya, vale gorro, ¿no? Porque realmente ya todo es un desbarajuste, lo que quieren es vender todas las tiendas, cada semana diferente el escaparate, entonces, pero nada más, mi intención es no caer en la trampa, ¿no? No caer en la trampa de comprar, 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 ahora como se puede comprar por internet, y ver todo, y ya, estoy aburrida, deja, voy de compro, y ahí está, chiqui, 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 o sea, no, ¿verdad? Hacer limpias de armario, el revisar, el tener nuestro armario cápsula, el ser más, más, este, consciente, ¿sí? Entonces, este es un caos estampado, o sea, mezclar estampado de leopardo con camisa de flores, cuadros con flores o con lunares, este, la idea es que sean alianzas de estampados, pero estéticas, y que puedan comunicar ahora sí que lo que tú quieras, ¿no? Entonces, este, fíjense, puro estampado, yo, en una de las reglas de la elegancia, digo, si tienes estampado arriba, ya no uses estampado abajo, pero si vas a usar estampado arriba o abajo, que parezca que es un conjunto, pero aquí, esta moda dice, no, es un caos, o sea, aquí, por ejemplo, ves esta falda de leopardo, con esto, no hay nada de, de conjunto, bueno, ahorita ya está, ¿no? A mí no me gusta, pero ya cada quien lo respeto mucho, las flores, este, de tendencias en todo, en accesorios, en chalecos, en bufandas, en abrigos, hasta ya sombreros, en tocados, o sea, en todos está llevando las flores, en todo tipo de prendas, en vestidos, ahora sí que todo, ¿no? Me encanta porque, pues, las flores son muy bonitas, y también se están usando flores reales, en los peinados, miren nada más, ¿no? O sea, ahí el ramo, o sea, si te regalaron flores, póntelas, o sea, ya para que mínimo, pues si se van a morir, pues mínimo póntelas, ¿no? O sea, este, y ahí, podemos ver que se las amarran con, con pasadores, entonces, pues, pues qué padre, ¿no? Que mínimo, si te regalan ahí una flor, o tú misma te regalas flores, porque no tenemos que esperar a que nos regalen flores, este, bueno, pues ya te las puedes, ahorita está de tendencia, el ponértelas en el adorno y en el cabello, miren qué hermoso se ve, las flores reales, aquí vemos también todos estos adornos, digo, yo pienso que también puede haber artificiales, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando voy a la playa, ponerme mi pasador con mis flores, y, y ya, o sea, porque no me gusta en la playa, este, estarmelo planchando o secándomelo, porque pues de por sí se maltrata con el sol, arena y mar, entonces ya agarro mi pinza con flores y, vámonos, ¿no? Y te ves súper arreglada, súper sofisticada, muy bonita, ¿no? Entonces, este, pues yo recomiendo eso, ¿no? Este, las artificiales, pero que parezcan naturales, ¿no? O sea, bien bonitas, bien hechas, este, y miren, si se van a casar o si van a ser novias, este, van a tener su boda, bueno, miren, está de tendencia la corona de flores naturales, miren qué belleza, qué hermoso, súper de tendencia, súper de moda, así que, pues, vayan ustedes buscando, o sea, además del ramo de flores, bueno, su corona de flores, a mí me hubiera encantado casarme con esta moda, porque se ve súper femenino, súper como de, no sé, muy, muy, muy de fantasía, ¿no? Muy de, como de niñas, más bien, ¿no? Y pues, y pues, no, resulta que, que está muy bien. Ahora, la tendencia new age, que es como lo más hippie de esta tendencia de primavera-verano, que la idea es que parezca que lo tejieron a mano, pero pues obviamente no, ¿verdad? Si no, ¿cuánto te tardas, ¿no? En hacer un vestido todo tejido a mano, ¿no? Ahorita ya con tanta maquinaria y tanta tecnología y tantas cosas, o sea, pues, los bordadores, las máquinas bordadoras, pues, parece que está hecho a mano, pero pues no, y es lo que está ahorita de tendencia, ¿no? Claro, qué hermoso si te lo, lo, lo compras o lo haces, este, o usas esas prendas que te hizo tu abuelita o alguien, este, pues, qué maravilloso, ¿no? Entonces, son como que, que parezcan haber sido como a mano con, como el crochet o el macramé, en rayas, tanto horizontales como verticales, este, o con motivos geométricos, cuadrados, círculos, triángulos, o sea, eso, ¿no? que es lo que se está utilizando, aquí también los crop tops, tejidos, o sea, están, yo los he visto que los venden en muchos lados, y están súper bonitos, ahora cuando vayas a la playa, este, se me hace muy padre, miren estos en líneas verticales, este, o sea, qué hermoso se ve, y además me gusta porque tiene como ventilación, o sea, aquí que hace mucho calor, o ahí, bueno, ya tiene sus agujeritos, y entonces ya no tienes tanto, digo, porque el material se ve gruesecito, pero ya con esas ventilaciones está muy, muy bonito, ¿no? Me encantó, por ejemplo, este de, claro, ya les dije, las líneas horizontales ofrecen volumen, y las líneas verticales estilizan, entonces, ella, por ejemplo, está utilizando horizontales, lo recomendaría, pero si lo que quieres es estilizar, pues no lo hagas, ¿no? entonces ahí para ir buscando de acuerdo a ti, en red, todo lo que es de red, tanto faldas, blusas, vestidos, pareos, o sea, todo lo que es red, que parezca de fibras naturales, o que sea de fibras naturales del crochet, este, y bueno, hay varios diseñadores, que, pues están haciendo muchas cosas de, de, en red, desde bolsos, blusas, hasta tipo, este, como, abrigos, capas, o sea, tantas cosas, ¿no? Yo, ¿qué opino acerca de esta tendencia de red? Pues, ofrece volumen, ¿no? Si son chiquitos, o sea, patrones así pequeños, está muy bien, siempre y cuando definas la cintura, miren, o sea, qué maravilloso, o sea, todas debemos de tener ahí cinturones, y delgados, ¿no? A menos que seas muy alta, bueno, grueso, ¿no? Pero los cinturones, esos, muy importantes, miren, por ejemplo, me encanta esta, que tiene flecos, flecos, que en líneas verticales, y en la parte del pecho, la red, ay, o sea, está fabuloso, y aparte así como que la capita de red, o sea, está, está muy bien, ¿no? Entonces, nada más hay que revisar, eh, de qué tamaño es, es la abertura de la red, o sea, aquí, por ejemplo, entre más grande, más volumen ofrece, entre más chiquita y patroncito sea, o sea, más, este, estilizada sea, pues, es mejor, ¿no? Es, es, es más agradable, miren, aquí, por ejemplo, vemos este, este de red, miren, completamente transparente, yo no me atrevería, pero bueno, ya cada quien, ¿verdad? Cada quien, ok, y bueno, a las aberturas que les digo, ¿no? Entonces, como les digo, las aberturas ofrecen volumen, pero por ejemplo, miren este vestido, qué bellísimo, o sea, las aberturas que ofre, o sea, lo que les dije, cuando tienes negro en la silueta, justo en la orilla de tu silueta, eso ayuda mucho a definir, a estilizar, ¿no? Y entonces, ya lo que tienes aquí en medio, sobre todo que genera como líneas diagonales, pues ayuda mucho, aparte la tiene de una forma muy estratégica, ¿no? Aquí a la altura del pecho, luego aquí en la altura del abdomen, y luego aquí, o sea, está súper bien, o sea, hay que saber utilizar las aberturas con inteligencia, ¿no? No nada más así, como otras modas que he estado viendo que dices, ¿por qué ponen la abertura aquí, ¿no? Este, aquí, por ejemplo, en la parte del abdomen, pones la abertura, pues no, este, o sea, dependiendo, ¿no? O sea, ella, por ejemplo, está muy, muy delgadita, pues sí, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, hay estómago prominente, pues lo ideal es mejor no hacerlo. Ahora, la otra tendencia de moda, que está muy femenina, es la inspiración en muñecas, ¿sí? O sea, ahora sí que pensar en aquellas muñecas antiguas, y cómo estaban vestidas, y bueno, es ahorita lo que, por ejemplo, para eventos, te invitan a una boda, tienes algún 15 años, o es tu cumpleaños, si quieres saber cómo verte actual, guapa, este, todo lo que tú quieras, bueno, pues esta es una buena opción, es la celebración de volver a vestirse, este, de que, o sea, este tipo de vestidos, usarlos, tanto del día, en la noche, a diario, o sea, lo que quieren es así como que, como que no tienes que irte a una fiesta, para vestirte de esta forma, ¿no? Este, y aquí, bueno, hay un ejemplo, miren qué hermoso vestido, de tulle, este, con, con las cenefas, de colores, o sea, este está maravilloso, este, a todos, bueno, en la parte, lo que es la falda, está muy recomendable, porque, pues hace este efecto, ¿no? De, de, de abertura, o sea, y ahí, por ejemplo, el tipo de cuerpo A, yo le recomendaría que fuera nada más en color liso, hasta abajo, pero, por ejemplo, un tipo de cuerpo H, un tipo de cuerpo I, está fabuloso, para un, este, reloj de arena, o un ocho, no lo recomendaría, y en la parte de arriba, por ejemplo, este tipo de, de cuello, yo lo recomendaría para, un, un tipo de cuerpo A, sí, pero para un triángulo invertido, pues no, ya le, ya les he dicho que para un triángulo invertido, pues lo que hace este tipo de escote, es que se vea más prominente la situación, entonces lo ideal es, es este, mejor un escote abierto, ¿no? Y bueno, miren los aretes, grandes, grandes, ¿no? Esa, el foco de atención, y de perlas, miren este otro vestido, hecho de tul, con transparencias, las mangas, miren este otro vestido, así con volumen, o sea, miren, nos aparece como de, este, de algodón, ¿no? Pero, esto es lo que está ahorita de tendencia, o sea, yo les recomiendo, por ejemplo, algo así, pero siempre y cuando defina la cintura, o sea, fíjense mucho, ¿no? Aprovechen que está esta, esta tendencia de moda, porque a veces, pues nos gusta mucho andar bien pegadas, ¿no? Bien pegadas, bien pegadas, y la verdad es que a veces uno piensa que se ve muy bien, luego con un vestido muy pegado, ¿no? Y no nos damos cuenta que a veces también un vestido donde definamos la cintura y luego haga este efecto de volumen, pues a veces es más favorecedor, déjenme decirlo, sobre todo si el cuerpo es H o I, pues claro, por ejemplo, un reloj de arena o un 8, bueno, ahí ya le diría, bueno, está bien, puede ser pegado, pero de preferencia, este, miren qué hermoso vestido, ¿no? O sea, de tulle definiendo la cintura, a mí este es el que me encantó, de todos, ¿no? Hay las que se dedican a hacer vestidos, así, ¿de qué no me puede hacer uno? Me encantó, y miren el color, el color que está de tendencia, que ya les dije, ¿no? O sea, para las latinas, o sea, complementenlo con un accesorio dorado, que es un color que a nosotros nos ayuda, nos eleva, nos da luz, nos hace, nos mejora, ¿no? La imagen, ¿no? Entonces, miren qué hermoso. Ahora, las telas atinadas, como les había dicho, viene con todo este, el uso de telas atinadas, tanto de día como de noche, tanto en faldas, pantalones, blusas, vestidos, y bueno, ahí vemos la falda, vemos un vestido, así que, tú puedes decir, ay, este vestido, pues nada más es de noche, ¿no? Resulta que también de día. Claro, ya les dije, ¿no? Dependiendo en qué, a qué se dediquen, ¿no? No quiero que vayan al banco y digan, ay, es que me dijeron que también puedo venir aquí con esto, ¿no? Y pues, también, o sea, hay que revisar, ¿no? O sea, si te gusta esta tendencia, pues úsalo nada más en una blusa, no cuerpo completo, ¿no? O en una falda, a lo mejor con una blusa mate, ¿no? Así como que un equilibrio, si quieres llevarla a moda, pero llevarla de una manera más sobria, más prudente para lo que, lo que estás haciendo. Y bueno, quiero presentarles la manicura, este, actual, que es afilada, ¿no? O sea, son puntiagudas, y esta es a la francesa, donde a la francesa se usa como que un color en la base nude, como tono de piel, y luego ya en la punta, el color de tendencia, y ya vimos que es el beri-peri, el rosa pastel, el azul claro, el amarillo claro, el verde claro también, este, el verde empolvado, ¿se acuerdan que les había dicho? Bueno, que este es el verde empolvado, ahí van, ¿no? Entonces, a mí me gusta más, por ejemplo, cuando usas colores contrastantes, porque si te fijas, ¿no? La bolsa verde no contrasta, y la bolsa roja como contrasta, ¿no? Entonces, tratemos así como de contrastar, porque muchas veces escucho, ay, ¿de qué color va a ser tu vestido? Ay, entonces, para que tus accesorios sean del mismo color, o y tu sombra del mismo color, y ya, espérate, o sea, que no, o sea, póngale otro color, ¿no? Miren, aquí está la manicure, este, con uñas puntiagudas, bueno, está muy padre, porque ya les dije que estiliza, pero pues para mí no va a ser nada, nada, nada apropiado para mi vida, ¿no? Y bueno, les doy este avance, que para otoño, invierno, 2022, 2023, estos son los colores, que ya marcó el Instituto de Pantone, que lo van a ver, en la decoración, de, pues ahora sí que de los lugares, de moda, o que se preocupan por estar actualizados, este, para que los tengamos en la mira, es interesante, ¿no? Al decir, mira, viene este color, mira, viene este, o sea, entonces, también para, a la hora de, de hacer nuestras compras, sean compras que perduren, ¿no? Que perduren más. Y bueno, quiero, ya, ya para finalizar esto, ya terminamos, este, y para terminar con broche de oro, quiero, si te gustó todo este tema que platicamos, quiero decirte que yo ofrezco un curso de imagen personal y autoestima 100% online, ¿sí? Este es el programa donde lo vemos en nueve sesiones de una hora y media, donde hablamos de, pues del desarrollo de la marca personal, porque no se trata nada más de llevar la imagen por, por verme bonita, no, yo digo, no se trata de vernos bonitas, se trata de vernos adecuadas para lo que nosotros queremos, todas tenemos metas de nuestra vida, entonces es bien interesante cuando tú empiezas como a plasmar en papel, y lo escribes, de decir, a ver, ¿para dónde me dirijo? ¿Qué hago? Entonces, este, cuál, a la hora de comprar, saber cómo comprar de manera inteligente, ¿no? De, de más a más adecuado para ti, y por eso hacemos un proyecto de vida, revisamos cuál es tu personalidad, y cuáles son, y cuáles son los estilos, para que entonces ahí pongas orden, ¿no? De decir, a ver, que porque la forma en cómo nos vestimos, comunica respeto para los demás también, ¿no? Comunica, estoy para ti, o sea, cuando tienes un niño chiquito, oye, pues te vistes de acuerdo al niño, ¿no? O sea, no vas a estar así como que en tu traje, en tu papel de, de profesional, porque el niño, pues no se va a sentir con esa empatía, ¿no? Hacia él, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo le gusta mucho cuando me pongo mi pijama de, de osito, pues dice, ay, así me dan ganas de abrazarte, no, hombre, pues me la pongo, ¿no? Entonces, ¿por qué me la pongo? Porque me gusta que me abraces, ¿no? Entonces, la ropa es, es muy interesante, porque comunica ese tipo de cosas, ¿no? O con nuestra pareja, te pones tu mameluco, mata pasiones, ay, no me volteé a ver, pues, ¿cómo, no? Pues, ¿cómo? Este, también vemos tipos de cuerpo, análisis de color, o sea, en este tipo de curso, este es el curso parte uno, no vemos maquillaje, no vemos peinado, no vemos, este, la expresión corporal, caminado, etcétera, ¿no? Eso no lo vemos, eso lo vemos en el curso parte dos, que va a iniciar en marzo, este, pero bueno, para llevarlo hay que tener la parte uno, y bueno, las reglas del buen vestir, la guardarropa y entrega de constancias, entonces, eh, bueno, pues, ¿qué incluye? Les incluyo un manual especial para ti, para cada una de las personas, donde, de acuerdo a ti, a tu personalidad, a tu estilo de vida, a tu tipo de cuerpo, a tu color, a todo, a un manual dedicado especial para ti, o sea, ninguno es igual. Y bueno, cuesta dos mil quinientos, dos mil quinientos pesos mexicanos, ya incluye el manual, este, para otros países son ciento treinta dólares, y bueno, en este mes hay un diez por ciento de descuento, así que si te interesa, adelante, está ahora sí que, que es súper accesible, y bueno, te vas a llevar muchas cosas muy, muy favorables para tu vida, te lo garantizo, te lo garantizo, te lo puedo garantizar, y también quiero invitarlas al evento, por el festejo del onceavo aniversario de I Love Me, y por conmemorar también el día de la mujer, toda la lucha que han hecho, este, esas mujeres valientes, que las aplaudo, muchas gracias, estaba viendo la, el documental, bueno, la biografía más bien de, de Simone, ay, se me olvidó su apellido, el que ganó, la que ganó premio Nobel de literatura, me encantó, ¿no? O sea, como en aquella época, ella ya traía mil cosas, o sea, visionaria, ¿no? Me encantó, pero bueno, a mí todo eso me encanta, total, va a ser el siete de marzo, y vamos a hablar de temas súper interesantes, el primero, con la sexóloga sustantiva, Eugenia Flo, ¿te masturbas o te autoerotizas? Ay, Pati, ¿de qué vas a hablar? Ay, ya, o sea, aquí tenemos varios tabús, ¿no? La importancia de, de saber estos temas, y luego de, con Carola, de Tremendas Madres, oradora, especialista en motivación, ella nos va a hablar de lo que hace, y nos dedicamos a ayudar, ¿no? a chingar. Guau, ella apoya mucho a, a, a las mamás, a las que están desamparadas, cuando uno recibe en pensión, etcétera, bueno, tendremos una charla muy interesante con ella, y, a la psicóloga Libby Ayala, especialista en relaciones humanas, rupturas, y procesos de duelo, les recomiendo seguirla en Instagram, en TikTok, hace unos reels, y hace una, unos TikToks, pero, padrísimos, padrísimos, me encanta, les, les aseguro que les va a cambiar la vida, porque, porque dice cosas reales, interesantes, y bueno, ella nos va a hablar de cómo pasar de llorarle a tu ex, a sentirte fabulosa, así que, mira, si tú no estás pasando por esa situación, de todas maneras, es, es importante saber todo lo que nos va a decir, porque todas tenemos una amiga, que siempre, o, o un amigo, eh, porque quiero decirles que estos temas también son para hombres, entonces, todos tenemos un amigo, una amiga, que, que está pasando por una situación así, y nosotros podemos ayudar, sí, podemos, podemos ahora sí que ayudar de, bien, ¿no? Porque no, no vamos a ser como el chango, este, este, como que como el chango, sí, como el chango que, ay, yo quiero ser un buen chango, voy a ayudar a todos, ve un pez en el agua, ahogándose, y dice, ay, lo voy a ayudar, lo saca del, del, del mar, y le da un plátano, y el chango, digo, y el pez se muere, pero, ¿por qué se murió? Pues yo lo ayudé, pues lo ayudaste mal, ¿no? Entonces, por eso es importante a veces, este, conocer, ¿no? Este, no, no estar así, pensando nada más en nosotros, y bueno, quiero decirles que vamos, vamos a tener una rifa, al final, bueno, no, no va a ser al final, porque luego pasa de que, nada más se conectan al final, no, va a ser entre cada uno de los, de los temas de estas chicas, entonces, este, vamos a rifar, gracias a Umegis, de Naturalmente Paul, les recomiendo seguirla, ella, este, tiene, creo que me dijo nueve nietos, tiene nueve nietos, y ella está trepada en el tubo, ella baila pole dance, da clases, súper movida, tiene una energía increíble, y bueno, ella, este, está rifando, muchas gracias, una terapia de Reiki a distancia, buenísima, así que si, vives en otra parte de la República Mexicana, o estás en otro país, pues, maravilloso, ¿no? O sea, yo traté de conseguir obsequios que fueran online, para que si alguien fuera de, de la República, se lo llegara a ganar, pues, lo pudiera tomar, también clases de yoga, online, una mensualidad de clases de yoga, que son fabuloso, por Esmeralda Ayala, aquí está su número también, y pues, en estos tiempos, que es increíble para reducir el estrés, sí, este, la yoga, a mí me encanta, la verdad, y bueno, afortunada la que se lo vaya a ganar, y voy a rifar un curso de imagen personal y autoestima, así que también participen, ahí les voy a decir, oye, para participar, pues, sigan a I Love Me, de perdido, ¿no? Sigan a I Love Me, sigan a estas chicas, o sea, ahí ya les diré la dinámica, ¿no? Pero va a ser algo sencillo, no se crean que va a ser así como que, y también, este, etiqueten a 20 personas, no, tampoco, ¿no? Pero sí, algo, pues, que, 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 algo, ¿verdad? Y vamos a rifar, uno, un par de aretes, tiene varios modelos, hermosísimos, les recomiendo entrar a su página de Instagram, Yesenia Colorado Joyas, ella hace las joyas, este, artesanalmente, y cada una de sus joyas, tiene un nombre y tiene una intención, o sea, no es cualquier joya, son joyas con cierta intención, y cuando vienen así es porque vienen con algo para mi gusto sagrado, ¿no? Porque ella te platica la historia, por ejemplo, estos se llaman Irin Sara, y ella te platica la historia de Sara, y, y cuando te lo platica, o sea, te encanta, porque te, te metes en esa historia, y dices tú, voy a traer los aretes de Sara, ¿no? Este, entonces, les recomiendo entrar a su página, así que, bueno, van a estar buenos los regalos de la rifa, y, y bueno, ya para finalizar, les dejo aquí mis redes sociales, y quiero terminar con esta frase, que dice, crear una imagen personal, es todo un proceso que está definitivamente alejado de la superficialidad y frigolidad, así que, porque muchas veces, he escuchado que dicen, ay no, esto de la imagen es muy superficial y muy frígolo, ¿no? No va conmigo, pero en realidad, va más allá, o sea, yo en un momento, luego, les contaré mi historia, de por qué me dedico a ser asesora de imagen, el por qué me encanta hacer lo que hago, y bueno, este, muchas gracias a todos por su atención, va a quedar el video grabado, así que, si les quedó alguna duda, o, o empezaron a verlo ya tarde, o no lo podrán ver, y bueno, muchas gracias, que tengan muy buenas noches, bye. ¡Gracias!